En el segundo día del encuentro latinoamericano progresista, el AP 2015, con sede en Ecuador, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, presentó su conferencia magistral sobre el proceso boliviano en clave regional, en la que alertó de los peligros que se ciernen sobre la región frente a la pretendida restauración conservadora e instó a los pueblos de la importancia de detentar el poder para avanzar en las transformaciones sociales. De lo contrario, dijo, los neoliberales volverán a tomar las riendas y continuarán sus mismas políticas de siempre. Y aseveró que quedarse al margen del poder solo beneficia al poder. Si solamente nos dedicamos a tomar el poder sin transformarlo, sin democratizarlo, sin construir poder social que democratice la toma de decisiones, a la larga devendremos en una nueva élite. García Linera, quien se declaró un leninista absoluto, refirió que la democracia no es un puente que conduce a una nueva sociedad, sino que es preciso de una reinvención o refundación de lo democrático con el apoyo popular en las calles. Y si solamente nos contentamos con construir poder externamente del Estado, dejaremos tranquilo a las élites gobernar durante 500 años nuevamente el poder en contra de la sociedad. El vicepresidente boliviano, aclamado por su intervención, también respondió a preguntas de la prensa en una improvisada conferencia en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si no hay estos escenarios de encuentro, cada región, cada país y cada partido desenvolve su actividad de manera aislada, sin aprender del otro y sin enseñar al otro. Por lo tanto, este encuentro latinoamericano progresista es decisivo, es fundamental. Es el lugar donde tenemos que no solamente coordinar, sino aprender mutuamente de lo que hemos podido avanzar, de las limitaciones que tenemos para no repetir errores. En cuanto a la radiografía sociopolítica continental presentada por García Linera en este encuentro latinoamericano progresista, Andes recogió opiniones. La deconstrucción de los discursos hegemónicos del neoliberalismo y de las oligarquías nacionales e internacionales tiene que ser cotidiano. Pues así como ha habido una reconstrucción de las identidades progresistas, izquierdistas, latinoamericanas, revolución latinoamericana. Hay una contraofensiva que no se puede solamente pensar en términos de democracia o en términos de hitos puntuales. No, no, no. La construcción de la nueva identidad neoliberal en Latinoamérica es cotidiana y tiene que ser cotidiana también la lucha contra esa táctica y estrategia. Para ello hay que hacer algunas cosas, ¿no es cierto?, como potenciar la movilización popular y la organización del campo popular. Fíjate que lo último que dijo Álvaro, ¿no es cierto?, es que podemos prevalecer, pero si tenemos la capacidad de tener el pueblo en la calle movilizado y consciente para defender el proyecto. A este encuentro asisten unos 3.000 delegados de más de 70 movimientos políticos de unos 35 países. Este miércoles 30 de septiembre concluye este evento continental de fuerzas progresistas.